¿Estás estresado? ¿Sentís que no podés más? ¿Querés que lleguen las vacaciones? Decís, esta noche me agarro un paquete de parra... No, no, esto no. Eh, una... Digo, lo que vos pensás, ¿no? Una... Por Dios, saquen a esta chica de este nido. Basta. Un paquete de garrapiñadas y un budín y una sidra y me lo tomo hasta terminar porque me va a hacer bajar el estrés. No, no ese es el camino, porque si no mañana te vas a preocupar por todo lo que comiste. ¿Cuál es el camino, Susana Morecci, para desestresar, no? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar el camino sería distanciarse de las cosas, sentir que uno tiene que hacer cosas. Perdón, me arruiné porque te dije Susana Morecci, con la señora derecha. Graciela Reynoso está por ahí, Susana Morecci está por ahí. La doctora. Estamos un poquito... Sí, bueno, es estresado, es estresado. Es que es así, uno de los síntomas del estrés es eso, no tenemos memoria, nos confundimos, dormimos mal. Esto, puse dos veces más la clave en mi documento. Esto nos pasa cuando estamos estresados y a esta altura no hay manera de no estarlo, pero sobre todo porque venimos después de todo un año difícil y encima estos días nos cambiaron las rutinas y los papeles. Sí, absolutamente. Entonces, esto de tener que incorporar cosas nuevas, que las vacaciones, que los chicos cambiaron la rutina, que las fiestas, prepararlas, ir. Esto estresa. El estrés hay que bajarlo porque es la velocidad de desgaste del organismo, así que más vale que nos estresemos poco. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es un lío, porque decirlo está... Es fácil. No sé que lo hagamos, pero... Es fácil, de decirlo es fácil. ¿En qué bajas un cambio? Bueno, acá hay como... A ver, dos cosas. Una, nos estresamos más y ahora vamos a ver cómo bajamos. Cuanto más organizados somos, más capacidad de hacer cosas sin estresarnos. Pero también es cierto que cuando somos muy organizados y cambia la rutina, bueno, ahí es un caos y nos estresamos. Esto venía un poco a tu pregunta. La gente que es organizada, en general, tiene menos capacidades, digamos, más capacidad de tolerar el estrés. Sí. ¿No? De hacer más cosas. No todo el mundo, cuando uno... ¿Organizado es estructurado o organizado es otra cosa? Es que sería esto. Organizado sería organizado, con capacidad de poder distinguir, jerarquizar, que es lo importante y que no. Capacidad para delegar. Capacidad para aprovechar el tiempo también, ¿eh? Porque a veces vos te organizás o decís tengo que hacer esto, esto y esto y empezaste tres horas más tarde porque te quedaste creando y no llegás, obvio. Claro. Ese tipo de cosas estresa mucho más. Hay algo que es muy simple. Yo comenzaría con lápiz y papel. Ajá. Digamos, es una ayuda, pero el tema es anotar todo lo que tengo que hacer para no tenerlo en la cabeza. Si uno tiene tres cosas dando vuelta en la cabeza, pensando, hoy tengo que hacer esto, está todo el tiempo como asignatura pendiente. No me tengo que olvidar de... No me tengo que olvidar. Y entonces parece mucho. Si yo bajo un papel, todo lo que tengo que hacer, después empiezo a jerarquizar y tachar. Esto es importante, esto no, esto lo hago. Lleven un tiempo, dense un tiempo para hacer esto, de organizar. Esto se lo doy a fulanito, esto no es importante, esto sí lo es y lo hago junto con esto. Cuando uno está organizado en eso, eso es fundamental. Y la otra es sentir que bueno, que tampoco pasa nada si queda algo. Esto es como la segunda parte, porque si estamos como muy ajustados al papel y sentimos que si no hacemos eso, bueno, todo se desbarajusta, esto también es. ¿Vos has organizado, Castillo? Bastante. Bastante, pero no... Me pregunté si era organizado, pero no lo anoto. Yo a la mañana digo, tengo que hacer esto, 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 y hago esto, esto, pero lo tengo en la cabeza. Está, pero cuando lo tenés en la cabeza... Pero está bien, digo, me parece que está bueno lo que decís vos. Vos sabés que yo durante mucho tiempo no anotaba, hasta que me di cuenta que era tener una agenda en la cabeza constante, donde me decía, bueno, ahora falta esto, ahora falta esto. Y la verdad es que cuando lo anotás es bárbaro, porque te bajás. ¿Qué otra época del año es parecida a esta o no hay? No, las vacaciones siempre, las vacaciones de invierno también, son los momentos de gran cambio. Es diferente a lo que haces. Claro, cuando aparece el cambio hay gente que está estresada. Aunque sea para descansar, porque es raro, te se te acercan las vacaciones y vos decís, ¿qué mejor? No, 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 cambio de rutina es fundamental. Y eso es lo que estresa porque uno viene como con piloto automático. Ahora, hay otro detalle que me parece fundamental para la gente. Déjense lo que yo llamo junta de dilatación. Junta de dilataciones, ¿vieron lo que hay entre los azulejos? Antes por lo menos sabía que era como un bordecito para que, bueno, no hubiera entre la actividad y actividad todo junto porque algo se retrasa y hace caer todo como dominó. Claro. Entonces, planificar la cosa con cierta elasticidad, donde uno tenga espacio, bueno, porque el espacio, el espacio del viaje, el espacio para respirar y además el hecho de sentir que uno no es tan exigente y que no pasa nada si hay algo que no cumplimos. Esto también es fundamental. De ahí que hay gente que es muy estresada, que está siempre como a mil, juntando cosas, desorganizada o sin darse tiempo para sí mismo, sin poder decir que no. Así que, para el próximo año, aprender a decir que no, aprender a delegar, darse como tiempo, ser elástico con las cosas y anotar que es fundamental. Yo diría que se pierda a la noche unas horas pensando, unas horas, no, pero unos minutos. No, bueno, es un rato largo, eh. A mí en tiempo de clase, sobre todo, me pasa por él en los domingos, es un rato largo que le dedico a organizar la semana, que no es solo la mía, sino la de mis hijos. Y de acuerdo, siempre que tienen una agenda cargadísima. Claro, bueno. Digo, es un rato largo que le tenés que dedicar, pero te ayuda. Sí, sí, sí. Además, generalmente, dependen las actividades, pero la mujer reparte mucho entre lo que es la vida laboral y la vida familiar, entonces, es como que combinar esas cosas a veces es muy difícil. Y si no anotás, tenés como todo el tiempo en la cabeza y que me voy a olvidar de algo, y que me voy a olvidar de algo, me voy a olvidar de algo. Y si pidarte, sacarte el chip y ponértelo, no, esto es del trabajo, y no, esto es de mi casa, no, esto es de... Es un tema. Sí, es agotador. Y la mujer, sí, es cierto, como vos decís, tiene tu agenda y la de los chicos. Esto complica. Por eso, bueno, cuando uno está con posibilidades de decir, esto no me corresponde, cuando uno tiene chicos, chicos, desgraciadamente no. Ahora, en estas horas, uno ve, yo veo, que manejo bastante en la calle, una histeria, pero absoluta, absoluta. Ahora, ¿tiene que ver con todo esto de sí o es porque, bueno, se acortan los días? La verdad que es una semana muy rara esta, porque hoy la mitad no trabaja, no sé cómo está la calle, porque la verdad que venimos muy temprano acá. Está, no hay nadie. No hay nadie, ya no hay nadie. Está más vacía, ayer era... Ayer era tarde una cosa imposible. Agotador, hormigas. Era imposible, imposible moverse a lo del centro, ¿no? Hoy trabaja poca gente, evidentemente. Hoy ya hay poco movimiento. Claro, y supongo que todos compraron ayer. Claro, todo el movimiento es por esto. La histeria es, porque hay más gente en la calle toda junta, por una combinación de todo, puede ser, por esto que estás diciendo vos, que no te alcanzan los días, no te alcanzan las horas, porque vienen las vacaciones y ya estás pensando que tenés que hacer lo último, porque también cuando dejas 15 días organizados, que vos te vas, es un tema, entonces tenés que apurarte para hacer otras cosas. Es un combo. Es un combo, es un combo más las relaciones familiares, que con las relaciones familiares también hacen, que si se va a ofender fulanito, si no, si quienes vienen, que él y ella no se llevan bien y entonces van a hacer chispas. Y esto, bueno, para esto, si el otro cambiara. Además, claro, si uno tiene claro que el otro no va a cambiar y que uno puede manejar mejor las emociones y hacer mindfulness y relajarse, esto sería como el combo ideal. Te voy a decir algo, esta vez jugamos con algo a favor, muy a favor este año. A ver. La temperatura. Sí. A ver, hace 100 grados, claro. Y no tantos cortes de luz. Hubo, no lo digo así, Tana, porque hubo cortes de luz, algunos cortos, como en mi caso, otros largos, como en el caso de Noelia, nuestra productora, que fue bastante largo. Pero digo, no es una cosa masiva y generalizada como la del año pasado. Y lo del calor, porque imagínate, la cantidad de gente que había ayer en la calle, ayer ni antes de ayer. Con calor, calor. Con ese calor intenso que se derrite el asfalto. En tu casa que no hay luz y decís, ahora tengo que volver a casa y no hay luz. Eso además te estresa el triple. Que nadie te atiende el teléfono cuando haces el reclamo, que no sabes si puedes comprar para poner en la heladera o no. Que eso, la verdad es que... Bueno, ¿puedo hacer un pedido? Sí, claro, señora. Un pedido que me parece a la solidaridad. Hoy, como vos decís, no hace calor. Pero cuando hace, por favor, los que tienen luz, los aire acondicionados que estén regulados con poca temperatura, a mí me la cortan siempre. Es una zona que yo ligo siempre los cortes de luz y de pronto los que tienen están con el aire a full en todos los ambientes. Yo cuando me meto, cuando tengo luz, me meto 16. No, 24 grados es una temperatura. No, 20. Lógica, 24 es una temperatura ilógica para tener un ambiente agravado. Y en el que están, piensen en el de al lado, por favor. Sí. ¿Es solidaria? ¿La gente te corta en toda la zona o te cortan...? No, yo tengo mi casa y el consultorio, un edificio al lado de otro, es solamente mi casa. Y te vas al consultorio y la pasás bomba. No, pero no tengo todas las comodidades en el consultorio. Obvio, claro. No, no. Obviamente. Gracias, Graciela. ¿A dónde te escribimos? En www.entran a la página gracielamoreschi.com.ar ¿Te vemos la semana que viene? Sí. Sí, bueno, feliz Navidad. Eso no se toma atención. Bueno, igualmente, chico. Gracias, claro. Mirá la cara de relajada. De relajada.